Y bueno Ciudad Cumbia TV León Guanajuato Y sé, cocha cha Y sé, cocha cha Y sé, cocha cha Y toda la banda La Viri, 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 Viri Venga Y escúchalo Siempre con fiel Siempre con la mola Que cositas a salón Las estrellas del éxito Siempre con el gato Ándale para becada a la Viri Y toda la receta Chagotón Pollo grande Chuy Chagotón 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 Y sé, cocha cha RC 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 To la banda Para mi carnalito en Mufas Siempre con la mola To la banda Toda la loquiza Para la jana, la jana, la jana Para la jana, la jana Para la jana Cumbia Para mi compa Y ese chapelán Ese chapelán Bajío sonidero Bajío sonidero Sí, señor El monstruo T.P. Ese es a ti Hola, López Fabián Rodríguez Y el compañero Para el chiquito pa' que baile Venga Esta bonita cumbia Para la jana, la jana, la jana, la jana Para que baile Es la funda que tiene Para la jana, la jana Es la funda que tiene Para el Oscar y toda la banda Toda la banda que falta Como un fútbol Se la dedico a todas las muchachas Para sonido mix, Miguel El pequeño de la cumbia El avia 2 ya presente para el seco caño El grifine, Chuyo Balao DJ Rocco, Cartolini, Gremas Tony Pelón Dice para Churro Sosa Antonio Pegas Marisa del Cago Chego en la vía La vía El Chego El Chego La vía La vía El Chego Y a focura El Chego Rigo Porque el patrón ya llegó Rigo y sabor La dada tres seduzos Y espalda En el grado En el grado En el grado Hay tu reduda Es el imperio Toda la banda Siempre con piel ¡Hazle, güey! Más de la vía Pachuquiza, 16 Sale Sepe, Juan Y el caboy Ahora el Maca López De las 13 Chego Manecos De Cora C, N, S, la 1, la 8 Si no es de Tony, Emi, Mayer, Mayer, Esficho Bota en tu túnel, Tony Emi Bota Tanga, Cole, Rafe, Chiquilini, 2, 2, 3 Hola banda Hola banda Y a dos, novia loca La chola, la chola Echa parte del sabor para Karina Gaby Lupe Para Kroos y Chepina Hola banda ¡Bémano! Ciudad Cumbia TV Suscríbete y dale like